Palabras del Comandante Presidente como orador de orden con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Es todo, Ciudadana Presidenta. Gracias, Secretario. Bueno, no tiene mayor presentación el orador de orden. Es el proponente de la nueva constitución que fue aprobada en el año 99. Debemos recordar que en la sesión de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se presentó una propuesta de constitución que fue elaborada, que fue trabajada y difundida por los constituyentes en todo el territorio nacional en donde se recogieron las propuestas del pueblo y que luego se trajeron y fueron incluidas en esa constitución bolivariana. Vamos a concederle el derecho de palabra al presidente Hugo Chávez Frías. Tiene la palabra. Muchas gracias, Ciudadana Presidenta. Diputada Silvia Flores, Ciudadanos, Diputados, Ciudadanas, Diputadas, Ciudadanos y Ciudadanas Constituyentes, saludo muy especial. Señora Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Defensora del Pueblo, Contralor General, Vicepresidente Ejecutivo de la República, Ministros, Ministras, Procuradora, General en Jefe, Comandante Operacional, Alto Mando Militar, Señores embajadores, embajadoras, invitados especiales, voceros y voceras de los pueblos indígenas. Fíjense que este contraste, diríamos, a la forma de responder al protocolo o al saludo protocolar pudiera indicar algo que está en el fondo como una permanente contradicción sobre la cual debe cabalgar el proceso revolucionario. La contradicción entre el poder constituido, que tiende a encerrarse en lugares fríos y a responder con frialdad y a congelarse en los protocolos, en la llamada institucionalidad, tiende a contaminarse de la vieja institucionalidad burguesa, a veces con relativa facilidad, entre ese espacio que a veces tiende al congelamiento y el fuego vivo del poder constituyente del pueblo, del fuego permanente, vivo y eterno, del poder constituyente originario que lo tiene el pueblo, y es la llama, es la llama, es la llama, es la llama que hay que estar alentando siempre, alentando siempre, alentando siempre, impulsando siempre, voceras, voceros de los consejos comunales, estudiantes de nuestras universidades, voceros estudiantiles, trabajadores, amigas y amigos todos, doctor Isaías Rodríguez, yo creo que el discurso de Isaías es el discurso de orden, permítanme, mis palabras no pretenden superar la calidad del discurso de orden del muy elegante, además embajador de Venezuela ahora ante el reino de España, doctor Isaías Rodríguez, primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente. Yo creo, por ejemplo, que el término exconstituyente no es válido, no, ustedes serán constituyentes para siempre, ahí no hay ex que valga. Bueno, me da mucho gusto verlos, a la mayoría de ustedes, constituyentes del 99, recordar en esos videos, bueno, que tuvimos una juventud bien joven, que ahora es madura, en unos más, en unos menos, ya yo voy a cumplir 55 años, mi madre, dentro de pocos días, 55 años. Algunos los hemos recordado que se nos han ido físicamente, como el doctor Gastón Parra Luzardo, por ejemplo, está presente con nosotros, su ejemplo de luchador, incansable y de hombre, honesto a toda prueba, un verdadero socialista, un verdadero revolucionario. Yo recuerdo a Gastón, presidente del Banco Central, cuando se me informa de la lamentable evolución, sin retorno de la enfermedad que lo atacó, y se me informa que no había esperanza, ya, y que era cuestión de días, ni siquiera de meses, pues él seguía siendo presidente del Banco Central, y aún hospitalizado me llamaba. Yo no quise removerlo de su cargo, no, va a morir con las botas puestas, y murió con las botas puestas. Incluso, les confieso que él en dos o tres ocasiones me dijo, presidente, debería usted pensar en mi sustituto. Le dije, no, no lo tengo previsto, le dije. No he pensado ni pensar en eso. Y empezó a mandarme documentos, ideas. La última vez que hablamos fue por teléfono, ya él hablaba con mucha dificultad. Y me dijo, hay algunas cosas que tengo pendientes con usted todavía, y creo que no voy a poder cumplírselas. Pero le dije, usted cumplió con todo, doctor Parra. Cumplió con la patria, cumplió con el pueblo, y cumplió con usted mismo. Para recordar a uno de esos insignes, compañeros, debemos ser como Gastón Parra, todos nosotros. Todos y todas, seamos como Gastón Parra. Uno de tantos ejemplos de dignidad, de honestidad, de entrega, sin reservas de ningún tipo, a esta batalla. Sí, José León Tapia, lo recordamos. Maestro, maestro. También ejemplo. Hombre ejemplar, mujeres ejemplares. Bueno, seamos como ellas y como ellos. En nuestro diario trajinar, por este mundo lleno de tantos pantanos, tantos cantos de sirena, o de ballena, perdón, como dijo el ilustre aquel... Bien. Oíamos a Isaías, al doctor Isaías Rodríguez, está también el doctor José Vicente Rangel, con nosotros, invitado especial. José Vicente fue constituyente de 1901, cuando Cipriano Castro, creo que era tú mismo, ¿no? Hace poco cumplió 80 años, José Vicente Rangel. Felicitaciones, José Vicente. Esta tribuna no huele a azufre, no. Como otra por allá, que olía a azufre en una ocasión, pero esta tribuna, entre otros, tiene la huella tuya, José Vicente. Fabricio Ojeda habló desde esta tribuna. Cuántos y cuántas que dieron su vida. Toda su vida. Y alguien dijo, un filósofo escribió por allá, el secreto de mi vida. Muy sencillo. Un punto, otro punto, y una línea recta. Filosofemos y hagamos nuestra vida así. Una sola línea para toda la vida. Cuéstenos lo que nos cueste. Bien, compañeros, compañeras, por eso les decía, no pretendo dar un discurso de orden, aunque ustedes, bueno, así me lo han pedido, hacer algunas reflexiones este día de hoy, décimo aniversario de aquel 25 de junio, cuando elegimos la Asamblea Nacional Constituyente. No la primera de nuestra historia, pero sí, no tengo duda cuando lo digo, es la primera electa en nuestra historia con un carácter verdaderamente originario y plenipotenciario. Ahí se... Estuvimos allí invocando lo que invocó Bolívar. Bolívar, 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 la idea. Bolívar que más que un ser humano ya se convirtió en una idea, en un proyecto, en una nación. Nosotros somos la nación Bolívar. Bolívar y su discurso de angostura que lo repetí, lo repetí por mil caminos aquella campaña electoral de 1998. Y aquí lo repetí el 2 de febrero cuando convoqué al pueblo a través de un referéndum. Iniciando con ello la convocatoria, la fase de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Aquel... aquel canto de Bolívar, digo canto, porque es como un canto. Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Con esas palabras comenzó Simón Bolívar su discurso ante el Congreso Constituyente de Angostura. nosotros venimos siguiendo ese camino y debemos seguirlo torochando de manera permanente un proceso o en un proceso constituyente que no terminará. Es un proceso permanente debemos recordarlo señora Fiscal General perdóname que no la había saludado por eso es que uno no debe salirse del protocolo pero si me pongo a leer esto gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes de Caracas está aquí también hoy es el día de Caracas 25 de julio no hay que olvidarlo allá dicen que no pero bueno es el día de Caracas Darío dice que no bueno todos los días de Caracas pero hoy se celebra ¿no es? el 25 de mayo celebra yo vi al alcalde ayer Darío Viva no está de acuerdo viva Caracas pues claro fue la fundación de Caracas ahora yo lo tomo de esta manera Simón Bolívar y ayer lo decía aunque me caiga encima me caigan encima los críticos de la academia ¿qué me importa a mí? ¿no? la llamada academia y las academias ellos me critican porque yo lo que digo muchas veces son cosas que recojo del pueblo porque yo soy parte del pueblo no soy parte de la academia ni quiero serlo soy esencia mi esencia es la del pueblo entonces me critican porque yo digo y alguno si quiere comprobarlo vaya a Capaya vaya a Barlovento y vayan a un pueblo hermoso que se llama Capaya una comunidad afrodescendiente y pregunten ahí donde nació Bolívar y todos en ese pueblo dirán aquí en Capaya ellos dicen que Bolívar nació ahí ayer yo salía hacia Cumaná al evento de conmemoración del día de la armada bolivariana y los soldados de mi guardia de honor que tienen la banda de guerra pues tocan honores allá y de cuando en cuando yo me detengo unos minutos y hablo con alguno de ellos les pregunto cosas les pido que toquen alguna marcha para recordar viejos tiempos y entonces le pregunto a uno morenito él ¿de dónde eres tú? de Barlovento era 24 ayer le digo ¿dónde nació Bolívar? me dijo en Capaya ellos juran que Bolívar nació en Capaya ¿ah? tú pregunta ¿por qué Ángel? te voy a contar por qué yo pregunté allá ¿y por qué usted dice? porque yo no he visto en ningún otro pueblo de Venezuela ni en Sabaneta de Varina siquiera ni en El Orsa ni en Puerto Nutria ni en Lagunilla ni en Maracaibo siquiera dicen que nació Bolívar allá ¿verdad? ni siquiera los maracuchos se han atrevido a eso ahora entonces ellos tienen allá una explicación ahí tenían los Bolívar una hacienda una hacienda de cacao bueno donde trabajaban los esclavos iban con frecuencia a Capaya y entonces ellos dicen que llegó María Concepción eso viene como dicen Isaías tramontando los siglos ¿verdad? de generación en generación es que ellos lo cuentan como si la hubieran visto por allá llegó Doña María de la Concepción la barriga grandota era mediados de julio o comienzos de julio vino a pasar unos días para regresar seguramente se desató un diluvio invierno es creíble ¿verdad? se desató un diluvio por ahí como el 20 de julio el 10 de julio en julio pues mes de aguacero como dice y canta Reina Lucero los aguaceros y entonces no pudo regresar Doña María y es más dicen que en el libro grande y viejo y polvoriento de la iglesia de Capaya que no aparece porque ellos dicen que lo quemó un cura español un cura pero además español dicen para borrar toda huella en ese libro aparecía una partida de bautismo de un niño de ahí seguramente un niño negro hijo de alguna esclava y era costumbre ¿no? que las doñas de la familia fueran madrinas y parece que Doña María Concepción era muy querida allí en Capaya y lo mismo el coronel Juan Vicente Bolívar y entonces aparecía el registro de bautismo de un niño nacido en esos días cuya madrina fue María Concepción Palacio faltando dos o tres días para el 24 y entonces ellos dicen que los ríos estaban muy crecidos que el camino era intransitable que las carretas de mulas no daban no dieron y nació el niño es más José Vicente ellos dicen por allá salió unos días después cuando bajaron las aguas con el carajito embojotado y llorando y se lo llevó y lo presentaron en Caracas pero nació en Capaya bueno yo lo que hago es transmitir lo que oigo un poco como se llama contando cuentos de los caminos pero que tienen una profundidad ellos ellos lo juran incluso ellos te dicen bueno se ríen bueno digan que nació en Caracas pero nació aquí Bolívar se nació aquí ahora Bolívar dijo un día Simón nuestro gran Simón mil leguas ocuparán mis brazos mil leguas ocuparán mis piernas pero mi corazón estará siempre en Caracas la Caracas Bolivariana allá nací allá nací dijo allá nací y allá debo rendir mi vida Caracas Caracas Bolivariana esta ciudad profunda esta ciudad heroica como muchas ciudades de Venezuela y de esta América nuestra bien Bolívar celebraba su nacimiento no el 24 sino el 25 él le cuenta a Perú de la Croax que nació fue en la noche tarde del 24 y que no se sabía bien la hora que no había una precisión de la hora y si fue en Capaya menos para agregarle más misterios ¿no? a esta historia y si era en invierno con agua los gallos no cantan a menos que sea un gallo gallino que cuando no gana empata así como dice Cristóbal soy como el gallo gallino ¿no es? que cuando no gana empata tú sabes que yo tenía dos gallos Cristóbal y entonces un gallo de repente se perdió lo único que yo tenía eran dos gallos y regalaron un gallo no porque que era muy bravo y le tiraba espuelazos a una gallina que está ahí eso fue un conflicto en Miraflores hace una semana regalaron un gallo de Chávez y el gallo se perdió y yo le dije a los muchachos consíganme el gallo no lo ha aparecido el gallo creo que se lo llevaron para el exterior hay que comprar una canción así como el Gabán un Gabán compón ahí el gallo de Chávez lo regaló Churio bueno entonces celebraban el 25 Bolívar le dice a Perú de la Croaja allá en Bucaramanga aquellas conversaciones que se convirtieron luego en el diario de Bucaramanga yo recomiendo que editemos ese diario de Bucaramanga ese libro porque uno lee allí y pareciera estuviese leyendo la transcripción de una grabación hecha por algún periodista algún buen entrevistador era Perú de la Croaja que escribía casi en tiempo real lo que Bolívar comentaba en caminatas que daban o cabalgatas mientras ya crujía la patria y crujía él mismo por dentro en ese diario de Bucaramanga ustedes conseguirán expresiones como esta y cuentos y anécdotas muy interesantes que revelan mucho el ser humano que era Bolívar el ser humano que era Bolívar en una carta en un momento llegan cartas llega el correo y dice Perú de la Croaja su excelencia almorzó nos invitó a almorzar y luego en su hamaca comenzó a revisar las cartas que le llegaban que llegaron por la mañana y las revisó todas y me llamó y yo tomaba nota y tal dice Perú no llegó carta de Paes y Bolívar dice Paes no escribe no me escribe Paes no me da cuenta cuando manda una que otra carta no me da cuenta de los negocios de Venezuela como marcha los negocios de Venezuela seguramente porque estará pendiente de los negocios pero los de él porque es el hombre más ambicioso de este mundo y es el más peligroso hombre o es la más peligrosa amenaza que tiene la gran Colombia porque es muy ambicioso y tiene mucho poder sobre nuestros llaneros que son nuestros cosacos tropas muy aguerridas vean la importancia que le daba Bolívar desde entonces al poder militar comprometido con la revolución y no se equivocó al final te quedó solo te quedó solo el ejército libertador fue licenciado le dieron la baja a medida que regresaban los cuerpos militares del sur eran licenciados y él se quedó sin sus viejos soldados y le mataron a Sucre ay la bala que mató a Sucre dijo acabó con mi vida la bala que mató a Sucre mató a Colombia y acabó con mi vida ese fue el triste final del padre Bolívar pero su corazón está vivo en Caracas hoy está vivo en América Nuestra su ejemplo su idea visionaria y hoy estamos en plena batalla la misma de Bolívar la misma de Francisco Morazán estudiantes de Honduras embajador de Honduras es la misma batalla la de Morazán la de Bolívar última hora dice el presidente de Costa Rica Oscar Arias hay cosas que a veces o hay temas o cosas que giran en torno a algunos personajes en el mundo que casi nadie se atreve a comentar y bueno nos toca a nosotros quizá un pequeño grupo salir a decir lo que muchos piensan pero casi nadie dice en las esferas pues del mundo Fidel ha estado escribiendo sobre este tema desde desde mi puesto de batalla yo he dicho algunas modestas cosas sobre este tema en público en privado pues hemos evaluado mucho lo que está pasando en torno al golpe de estado en Honduras pero realmente es lamentable el papel que el presidente Oscar Arias está jugando es muy lamentable ahora dice Oscar Arias ha dicho ayer que la acción del presidente Zelaya de acercarse a las fronteras de Honduras y tratar de ingresar a su país del cual es el presidente dice Arias que ese no es el camino a los pocos minutos salió la secretaria de estado diciendo exactamente yo no sé si quien habló antes pero dijeron lo mismo no sé quien habló primero pero sin duda Arias lo que es está repitiendo lo que le están ordenando en el departamento de estado y eso es indigno de un presidente de América Latina de un país de América Latina ah ese no es el camino ¿cuál es señor Arias el camino? el que usted propone de la rendición de una rendición de la inmoralidad yo le dije al presidente Zelaya por teléfono la noche que venía de Washington cuando la secretaria de estado le abrió las puertas y le señaló la trampa de Costa Rica le abrió las puertas al pantano y lo llevó a las puertas del pantano él pasó por Managua ese mismo día iba rumbo a Costa Rica y hablamos y me dice Manuel yo no me quiero meter en tus cosas tú decides pero ya que me preguntas yo te puedo dar mi modesta opinión es una trampa le dije y recordé y se lo recordé algo que él me contó una vez porque Zelaya intuía el camino que estaba tomando cuando decidió comenzar a dar paso no hace pocos meses no 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 Zelaya estaba recién inaugurado como se dice en la presidencia cuando asumió la presidenta Michelle Bachelet en Santiago de Chile y estuvimos allá y nos conocimos yo dije quién será ese vaquero que va ahí y entonces él se me acerca y me dice presidente yo soy el nuevo presidente de Honduras sombrero como el de Cristóbal no no tan fino como este este es apureño sombrero apureño y y él me dijo mire yo quiero hablar con usted presidente y estábamos entrando a la sesión de transmisión del mando presidencial y yo bromeando y todo se acercó Lula a saludarle también a felicitarlo no habíamos ido no habíamos sido invitados a la toma de posesión de Zelaya en diez años de gobierno jamás nosotros habíamos sido invitados invitados a eventos algunos en Honduras que es territorio yanqui desde hace mucho tiempo plataforma operacional para el terrorismo la guerra sucia la desestabilización de gobiernos y de regiones enteras desde la invasión a Guatemala cuando yo aún no había nacido ya era Honduras plataforma y mucho antes la agresión contra Cuba las agresiones contra El Salvador contra Nicaragua Guatemala plataforma yanqui plataforma imperial lo mismo que lamentablemente y esto lo digo con un dolor mucho más grande está ocurriendo en Colombia el imperio yanqui está convirtiendo a Colombia en una plataforma para agredir pueblos hermanos y yo tengo la obligación moral de denunciarlo ante el mundo espero que el presidente de Colombia se detenga aunque sea un minuto a razonar espero que el estamento gobernante en Colombia se detenga aunque sea un minuto a reflexionar las consecuencias que este hecho que estamos viendo ahí en nuestras propias narices puede traer en los próximos años para toda esta región el imperio yanqui quiere convertir a Colombia en plataforma quieren convertir a Colombia en el Israel de América Latina para agredir a cuanto pueblo pretenda ser libre es algo sumamente peligroso para la paz de este continente para la paz de nuestro continente y la primera el primer objetivo no hay ninguna duda se llama Venezuela Venezuela se llama Venezuela Dios nos libre a nosotros de aquello que debió sentir el mariscal Sucre cuando tropas peruanas invadieron Ecuador y él estaba ya en Bogotá con Bolívar y Bolívar lo manda a dialogar Sucre era además un gran diplomático un hombre de mucho talante inteligencia fue Sucre el que montó todo el operativo y la operación que terminó con el abrazo de Bolívar y Morillo allá en Santana entonces Bolívar mandó a Sucre a tratar de evitar una guerra no pudo hacerlo porque la obstinación de los peruanos de entonces de amar la mar era apoderarse de lo que hoy es Ecuador y Sucre tuvo que armar su ejército en línea y antes de ir a la batalla dijo le escribió a Bolívar voy llorando a esta guerra porque allá están del otro lado mis antiguos soldados de Ayacucho y pero tuvo que ir a la guerra Dios nos libre a nosotros Dios nos libre a nosotros pero la instalación en territorio de Colombia de ya nadie sabe cuántas bases militares ya nadie sabe cuántos miles y miles de soldados y de profesionales de la matanza porque no son muchos de ellos no son ni siquiera soldados son terroristas de las llamadas contratistas que viven de guerras y de matar gente y de producir guerra y mientras más guerra para ellos mejor porque viven de la guerra se alimentan de la guerra yo le hago un llamado a lo mejor que pueda tener Colombia porque nosotros amamos a Colombia somos hermanos de Colombia te hago un llamado Colombia saca lo mejor de ti y evita otra tragedia en esta tierra evita otra tragedia más a estos pueblos Colombia hermana Colombia Colombia querida Colombia de Bolívar Colombia de Ricaurte la Colombia de Nariño nuestra querida Colombia te llamo Colombia con el corazón de hermano y de hijo con el corazón Gracias. Gracias. Que si se enfrenta al imperio termina muerto y seguramente prefirió vivir y dejar hacer y dejar pasar. Seguramente, me imagino, poniéndome un instante en sus zapatos. Lo cual, el dejar hacer, dejar pasar de Obama, pudiera configurar un cuadro más peligroso al anterior, donde el presidente de Estados Unidos se asumía como el jefe del imperio y su equipo. Pero el imperio sin jefe es más peligroso que el imperio con jefe. El cuadro pudiera ser más peligroso para el mundo, la paz del mundo. ¿Ofensiva imperial? Ahí anda el gobierno israelí. En Colombia, lamentablemente, se cayó un avión. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales. Un avión de guerra. Los pilotos israelíes. Y por ahí anda el canciller de Israel por América Latina. Y además, su cancillería dando declaraciones. Hace pocos días, una vocera, alta vocera de esa cancillería del Estado terrorista de Israel, dijo que aquí, en la Guajira venezolana, casi que dio las coordenadas, casi que dijo, ahí hermana Guayú, madre Anuelí, casi que dijo las coordenadas, que ahí ya están células del Hezbollah, en la Guajira venezolana, listas para sembrar el terrorismo, en América del Sur y en el Caribe. Y ahora he leído otras declaraciones, por aquí están, de otra vocera de cancillería, que dice, bueno, que Venezuela, lo dijeron ayer, que Venezuela, el gobierno de Venezuela, le está dando documentos falsos a terroristas iraníes que llegan aquí, Venezuela les da documentos falsos con identidad latinoamericana y pasaporte, será diplomático, para que puedan viajar por toda América Latina sin ningún problema. Todo eso va configurando un cuadro preocupante, sin embargo nosotros no echaremos pie atrás. Un segundo, esta revolución va adelante. Adelante. Y el golpe en Honduras no es sino la concreción, la concreción de esa etapa en la que estamos entrando, de agresiones del imperio y sus aliados contra los pueblos de este continente. Aquí está lo que dijo la señora Clinton. Dijo Arias que ese no es el camino. Dijo la señora Clinton que es imprudente el presidente Zelaya. Es imprudente. Ah, los prudentes son los golpistas. O sea, son prudentes entonces. Le da el premio a la prudencia. Entonces yo le decía a Zelaya, por teléfono, que no terminé de contarle mi opinión sobre su viaje a Costa Rica. Afortunadamente creo que él rápidamente salió de la trampa. Porque pretendían que se quedara allí. Y yo tengo la impresión de que ese plan no nació ese día. No. Por algo mandaron a Zelaya a Costa Rica. Por algo los militares lo llevaron a Costa Rica. Y me consta tanto que me consta que yo envié al viceministro Arias Cárdenas ese mismo día a Costa Rica a entrevistarse con Zelaya, cuando nos enteramos que estaba allí. Y Arias Cárdenas tiene diversas pruebas de que el presidente Arias se negaba prácticamente. En algún momento hubo una discusión dura. Arias no quería que saliera a Zelaya de Costa Rica esa noche. No quería. Quería que se quedara allí. La trampa estaba montada desde el inicio. Solo el Alba pudo llevar a Zelaya a Managua esa misma noche antes de que amaneciera. Y bajo un aguacero que recorría toda Centroamérica o casi toda esa noche. Porque yo llegué allá como a las ocho. Correa, Evo llegó amaneciendo. Y Zelaya llegó, pero yo llamaba a Arias cada rato. Me dice, no, es que íbamos saliendo y lo llaman otra vez. Y le dicen que no, que va a llamar la secretaria de Estado. Y que espere mejor aquí, que se reúna la OEA. Luego lo fueron llevando y lo fueron llevando. De nuevo a la trampa. Él salió rápido de la trampa. Así lo creo y es evidente. Pero yo recuerdo que le dije, mira Manuel, tú una vez me contaste allá en Tegucigalpa. Y fue como una premonición eso. Él me contó, me dijo, Chávez, el último presidente que aquí en Honduras se atrevió a plantear una revolución. Y la Unión de Centroamérica, el último hondureño, lo fusilaron en San José de Costa Rica. Se llamó Francisco Morazán. A Morazán lo fusilaron en Costa Rica. Él me contó detalles de esa historia que yo poco conocía, lo confieso. Y qué lástima le dije que Morazán no se conoció con Bolívar. Porque murieron casi, fueron contemporáneos. Pero no les dio el tiempo. La traición allá fusiló a Morazán. La traición aquí mató a Bolívar y mató a Sucre. Y pararon el camino de la gran integración. Porque Bolívar convocó a Panamá, a toda Centroamérica. Pero a los pocos años matan a Morazán. Y a los pocos años tratan de matar a Bolívar. Al final lo matan y a Sucre. Y los yanquis se adueñaron de este continente. Y nos convirtieron en su patio trasero. Entonces le dije por teléfono, recordándole la anécdota aquella que él me había contado el año pasado en Tegucigalpa. Le dije, Mel, ¿te acuerdas lo que me contaste de Morazán? Le dije, sí, bueno, no permitas que te vayan a fusilar moralmente, políticamente en Costa Rica. Porque era el plan para fusilarlo políticamente. Para fusilarlo moralmente. Dígame la más reciente propuesta que ha hecho Arias. Porque Arias está. Yo le contaba a Fidel. Fidel Arias me recuerda a mí a un brigadier en la academia militar. Que él se la daba de muy estricto, muy severo al bornoz. Y yo era nuevo, uno limpiaba el piso, limpiaba las ventanas, limpiaba la ropa, tal y tal, corriendo todo el tiempo. Los nuevos no podíamos caminar. Los nuevos no caminan, los nuevos corren. Uno tenía que ir hasta para el baño corriendo. Entonces aquel brigadier, él decía, voy a contar cinco y no veo ningún nuevo en el baño. Y uno apurado quitándose el jabón. Y tal, apurado, y el paño que estaba ahí se le caía a uno. Entonces él decía, uno, dos, y uno apurado, tres, cuatro, cuatro y medio. Cuatro y medio y un cuarto. Y así ya pasaba como diez minutos contando, nunca llegaba a cinco. Cuatro coma noventa y cinco. Cuatro coma noventa y nueve. Cuatro coma noventa y nueve uno. Así estaba Oscar Arias. Tú no ves que el Carrato dice, no, esto fracasó, pero vamos a dar tres días más. Y saca otra propuesta que yo estoy seguro que se la mandan del Departamento de Estado. Ni siquiera él la está haciendo. Lo último que presentó es una cosa tan indigna. Tan indigna. Ya la primera lo era. Zelaya sí me dijo, mira, tú vas a ver lo que va a pasar. Yo les voy a decir que acepto todo eso. Para ver, pero es para que vean lo que van a responder aquellos. En efecto, no aceptaron nada. Ahí lo que se está buscando es congelar la batalla. Para las elecciones de noviembre. Y entonces los golpistas se van a lavar la cara. En los golpistas es la burguesía hondureña y detrás de ella el Departamento de Estado, el Pentágono, el gobierno yanqui. Desde aquí lo digo, al menos Venezuela. Nuestra voz es muy humilde, pero es nuestra voz. Cualquier gobierno que surja de este golpe de Estado, que surja de unas elecciones incluso, nosotros no jamás lo vamos a reconocer como gobierno de Honduras. No podemos ni debemos reconocerlo. Imprudente, dice entonces la doctora Clinton. ¿No? Zelaya dio, avanzó unos pasos. Ya sabíamos lo que iba a ocurrir. Yo le dije a él, te van a parar allá unos tanques, te van a parar unas tropas y tú no vas a poder seguir porque es una carretera, ¿no? Entonces él dijo, bueno, yo voy a ir. Le dije, bueno, sí, me parece correcto. Me parece correcto. Sí, me parece que es correcto que esté allí, aunque no lo dejen ingresar. Yo, por ejemplo, le comentaba a Zelaya, allá en Managua, y después con Fidel conversé, y recordando lo que aquí ocurrió. Después que me di cuenta que ya no me iban a matar, aun cuando la orden que dio Carmona y los militares que estaban con él, es que yo amaneciera muerto, el 12, 12 no, el 13 de abril. El 13 de abril. Ellos tenían el plan de mandarme para preso a la, ¿cómo se llama la cárcel? La cárcel de Ramo Verde que está en Los Teques. Y en el trayecto, simular un intento de fuga, un intento de rescate, y bueno, que yo amaneciera muerto. Esa fue la orden que dieron. No pudieron cumplirla. Ya lo vemos. Y luego Turiamo, y luego La Horchila, y finalmente yo pensando en mis adentros, en mi soledad, dije, bueno, si estos me dan la más mínima oportunidad, bien, yo me voy, me voy a Cuba. Pero que tan pronto a Cuba llegue, es a pedirle a Fidel un avión, un helicóptero. Y ya yo estaba pensando era dónde llegar. Si por los llanos de Apure, o por las montañas de Trujillo, o por la Guajira, a parecerme en Cojoro, en Paraguaypoa, o por allá por Guayana, o a Margarita, o por la Vela de Coro, o por aquí en un barrio de Caracas. ¿Macarao? En Macarao, negra, para allá voy. Macarao. Están dando ustedes, por cierto, un ejemplo de lo que son el poder comunal, las comunas de Macarao. Sigan adelante. Que nada los detenga. El poder comunal. Bueno, pero entonces la doctora Clinton, es decir, si yo hubiera hecho eso, era un imprudente también. No. Y además el culpable de la violencia, como dijo el mismísimo cardenal de Honduras, que es uno de los que tienen como papa. Dígame si a ese hombre lo llegaran a nombrar papa, compadre. Cebolla lo que puede terminar siendo. Bueno, entonces dijo que si había derramamiento de sangre en Honduras, el culpable era Celaya, pues. Y Chávez, por supuesto, no. De todo esto, ustedes saben que yo soy el culpable de todo esto. Bueno, también. Pero le echan la culpa a Celaya, que es imprudente, que no debe volver así, de esa manera. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo? Arrastrado. Indigno. ¿No? Es lo que ellos quisieran. Lo que ellos quisieran. Que Celaya terminara arrastrándoseles. Pero yo conozco a Manuel Celaya. Y estoy seguro de su dignidad. De su firmeza. Y de su coraje. Que es la dignidad de un pueblo que se llama el pueblo de Honduras. Imprudente por aquí. Ah, ahora el gobierno de Honduras. Es decir, el gobierno de Honduras es Celaya. El gobierno golpista de Honduras. Dice que han convocado o han invitado, más bien, a los gobiernos de Alemania, Bélgica, Canadá, Colombia, Japón y Panamá a ser observadores del diálogo. Vaya, que es cinismo, Ale. El colmo del cinismo, chicos. ¿Ah? Este es el colmo del cinismo. Y es el colmo del cinismo. Para observar el diálogo que acontece en Costa Rica, dice el comunicado del gobierno dictatorial. Ah, eso sí debe ser prudente, seguramente. ¿No? Eso sí debe ser prudente. Sencillamente, lo que quiere el gobierno de Estados Unidos y sus aliados es que los golpistas se consoliden, sean reconocidos por parte del mundo, de hecho, si no de derecho, como Arias los reconoció, Arias los reconoció. Recibirlos en una mesa y darles el mismo tratamiento. ¿Qué es eso? Si no reconocer al gobierno golpista. ¿Eh? Después vinieron por Bogotá y según declaró el canciller de facto, hablaron con el mismo presidente Uribe y vinieron, según el canciller de facto, bueno, a analizar el problema de Chávez como amenaza, problema de Venezuela, pues, como amenaza para nuestros pueblos. Veo, yo creo que tiene mucha razón el presidente Evo Morales cuando ahora lo ha dicho públicamente, pero él me lo dijo en el campo de Carabobo viendo el desfile aquel y la cumbre del Alba. Y me lo recordó la noche que hablamos en Managua, ya con el golpe de Estado en Honduras en marcha. Me dijo Chávez, tenemos que dar un salto adelante en el Alba y plantearnos incluso la unidad militar. Y bueno, hemos entrado a conversar sobre el tema. Si no todos los países, bueno, algunos países. Miren, hay un convenio que el canciller Maduro, desde aquí lo saludamos y le enviamos un aplauso a Nicolás. Un reconocimiento. Celaya, ustedes saben que es un hombre de un permanente buen humor. Es un invariable buen humor. Entonces hablamos por teléfono ayer cuando él iba ya hacia la frontera y me dijo, aquí voy con Nicolás a un lado. Me dijo, bueno, Chávez, gracias por todo. Si nos pasa algo, pero me llevo a Nicolás. Si me voy a la tumba, que te vas a ir a la tumba, pero él tiene buen humor, lo cual es muy positivo, ¿no? Me dijo, mira, Nicolás es muy bueno, Chávez, te lo recomiendo para un ascenso post-mortem. Que Dios lo cuide, le dije yo. Lo pudiera, y Nicolás, por supuesto, yendo, iban juntos, él iba manejando y Nicolás a un lado. Y entonces me dice, oye, tú lo pudieran llamar a ustedes al canciller mártir. Un aplauso a Nicolás y todo nuestro cariño. Nuestro afecto. Ahora, fíjense ustedes, la derecha aquí, la derecha venezolana, golpista por naturaleza y por esencia. José Vicente Rangel lo recordaba en una columna hace poco, la de los lunes. La de los lunes. Los adecos son golpistas de esencia. Sí, nacieron para el golpe de Estado. Hay que recordar el golpe de Estado que aquí le dieron al general Isabel y a Medina Angarita y después a Rómulo Gallego el gran, el insignia escritor gallego que por cierto se fue a La Habana y cuando llegó a La Habana y se bajó del avión en el exilio dijo, me tumbaron los yanquis, me tumbó Mr. Danger pudo más que pudo más que Santos Luzardo Mr. Danger. Ah, entonces están alebre de Estado aquí. mire, yo, ustedes saben que yo no quisiera, ya nosotros creo que hemos pasado por los periodos violentos que eran necesarios, ojalá, ojalá, porque este proceso constituyente nació de un parto violento, de un parto con sangre. Este proceso en el que vamos Cristóbal, que no acaba como no acaba el Arauca nunca, el Capanaparo, el Orinoco, será permanente, la revolución permanente, pero yo creo que este proceso hizo erupción el 27 de febrero de 1989. Hizo erupción, venía acumulándose fuerza, fuerzas contenidas, energía potencial, energía potencial, acuña, ¿verdad? Científico. Energía potencial que vino cargándose, cargándose bajo la tierra, bueno, y se desató para convertirse en otro tipo de energía, la energía pudiéramos llamarla transformadora, cinética, moral, Simón Rodríguez lo dijo de esta manera, acuña, mira, que era científico, como tú. Oye, no te quedaste en Comaná ayer, si te quedaste anoche, no, por lo menos anoche, te viniste de una vez, qué disciplinado eres tú. Si yo fuera ministro, te hubiera aprovechado y ayer le hubiera dicho a Chávez, Chávez, dame permiso y me quedo en Comaná un día más. Yo te hubiera dicho que sí. Claro, estaba en Comaná ayer muy feliz viendo ese pueblo donde él nació, pero ahí está disciplinado el ministro acuña. Bueno, entonces, Simón Rodríguez lo dijo de esta manera, la fuerza material está en la masa y la fuerza moral en el movimiento. Es el mismo tema de la física, de la matemática, de la ciencia política, de la ciencia histórica. Energía que se acumuló, se acumuló un potencial que explotó. ¿Qué explotó? El poder constituyente. El poder constituyente. Recuerdo los versos que le escribí a mi compadre Acosta Carles, Felipe Antonio Acosta Carles, que tú grabaste, por cierto, sin permiso mío, pero no importa, yo te di permiso después. Me enteré cuando oí la canción, pero como eso no es propiedad mía, ¿verdad? Un cantor revolucionario tiene que hacer eso. Cristóbal me mandó, me pidió permiso por escrito, pero yo nunca recibí la carta. Después él grabó la canción que le agradezco, muy bien. El corrido al Catirio Acosta. ¿Cómo es que dice? Caracas tenía sed y la sed era de sangre. ¡Ay, balazo, en un instante te llevaste a mi compadre! Es decir, la explosión, la explosión popular, el pueblo tenía sed, el pueblo tenía hambre y no era de sangre, por supuesto, porque no es sed de sangre, es sed de justicia, es sed de vida. Y luego, todo ese proceso que allá se desató y aquí nos lleva, aquí nos lleva cabalgando, debemos siempre hacer, como dijo aquel filósofo, cabalgando la ola de los acontecimientos y tratar de darles dirección, como dijo el gran Bolívar cuando lanzó aquella frase, por ahí está escrita. El impulso, dijo Bolívar, el impulso de esta revolución ya está dado, nada podrá detenerla. Solo nos queda a nosotros darle la correcta dirección a los acontecimientos y esa dirección hoy se llama socialismo. Esa es la dirección que tenemos que darle a nuestra revolución. Digo esto porque no solo el imperio está en ofensiva. Bueno, es que la derecha venezolana es parte de las fuerzas imperiales, son parte de las fuerzas imperiales o es parte, la derecha es parte de las fuerzas imperiales más comúnmente llamadas pitiyanquis. Pero todos estos partidos de la derecha y sus instituciones son piezas del imperio en el tablero venezolano, colocadas desde hace mucho tiempo. Fede Cámara, la jerarquía católica, también parte de algunas jerarquías poco conocidas aquí, pero en otros países asumen otras corrientes religiosas, imperialistas. Aquellas nuevas tribus, por ejemplo, instituciones internacionales que tienen su asiento aquí, medios de comunicación internacionales, nacionales, grandes capitalistas, grandes capitales, bancos internacionales, nacionales, son fuerza, parte de esa fuerza imperial está en ataque. Está en ataque por allá y aquí fíjense lo que ayer escribía un connotado y sesudo analista de esta fuerza reaccionaria venezolana. Un artículo publicado ayer donde dice bueno, se puso incluso a la derecha de este que no quiso ir a la Ló Presidente al debate aquel y el que más lamentó todo fue José Ló porque José Ló se quedó esperando me consta al hijo de Vargas Llosa ¿te acuerdas José Vicente aquel día? Vargas Llosa yo le mandé a decir pero vengan a la Ló Presidente a debatir con los intelectuales de izquierda que estaban aquí y de qué talla salieron corriendo pero José lo llamó y dijo que me dejen al hijo de Vargas Llosa sé que todavía está esperando hace poco hablé con José el hombre no ha llegado aquí ¿ya? bueno Vargas Llosa ¿por qué digo Vargas Llosa? porque es lo que escribe este sesudo analista venezolano ayer dice lo siguiente leo esta frase Vargas Llosa afirmó en un reciente artículo que comillas la interrupción de la democracia por una acción militar no es justificable en ningún caso dijo Vargas Llosa bueno ahora dice el de aquí el pitiyanqui de aquí dice ¿cómo juzgar entonces el caso chileno de 1973? ¿se salvó o no Chile del comunismo en esa oportunidad? ¿es que acaso podía esperarse otra cosa del Chile de Allende? lo fue ayer y eso lo repiten por radio no sé cuántas veces y televisión y mensaje de texto internet era preferible aceptar que Allende prosiguiese su pesadilla hasta que no fuese posible dar marcha atrás sostiene este analista y además casi todos ellos son profesores son profesores universitarios y tienen allí si no todos los días varias veces a la semana 20 jóvenes 40 jóvenes 100 jóvenes y les van llenando la idea de fascismo esto es el más puro fascismo y hablan de democracia sigue diciendo el caballerito y que decir de la Venezuela actual no es acaso evidente obvio patente que Chávez empuja al país hacia el comunismo cubano señor embajador cubano saludo viva Fidel viva no es acaso evidente obvio patente que Chávez empuja al país hacia el comunismo cubano y que no habrá manera de detenerle en el contexto de las formas y prácticas normales lo esencial es el legítimo derecho a la rebelión de los pueblos frente al despotismo nosotros termina diciendo nosotros en Venezuela lloraremos lágrimas de sangre si Chávez completa su proyecto fin de la cita del demócrata este ah pero esto es solo una muestra de un millón por decir un número redondo no innumerables citas como esta escritos como este ideas fascistas como esta que andan ahí aleteando por todas partes mensaje a los cuarteles aquí dice aquí dice llamados abiertos al golpe aquí dice noticiero páginas web sitios web donde se dice por ejemplo esto que voy a leer eso anda corriendo y mensajes que llegan y dicen repítelo y mándalo leo algunos militares no dejan de pensar en esa posibilidad la del golpe la OEA es lo que menos preocupa son unos parásitos de llegarse a dar un golpe en estos momentos en nuestro país cosa que no está descartada no hay duda que muchos caerán lógico que los militares serían transitorios como en Honduras habría que nombrar una junta cívico-militar porque todos los que están después del gorila ninguno podría asumir la primera magistratura carrizales que está detrás del gorila y los que vienen allá atrás cilia ninguno podría asumir la primera magistratura aunque así está en la ley que nos importa que está en la ley bueno luego dice más adelante nuestro país está en una situación tan grave e inestable que esta posibilidad de la del golpe está latente lo sucedido en Honduras demuestra que si podemos rebelarnos en contra de la violación de nuestros derechos ese es un país pequeño que se la jugó ante la violación recomendada por nuestro gorila y ahí están los resultados porque nosotros no lo podemos hacer cada día se acerca más esa posibilidad cada vez que el gorila esté afuera hay que estar pendientes esa será la oportunidad que algún militar aprovechará bueno opiniones mensajes rumores ayer por ejemplo estaban los rumores bueno a mí me llamó una de mis hijas papá y que hay un golpe que es de la fuerza aérea todo y que el el general tal y que está y está me dijo mira María le dije yo a mi hija María que estaba por allá tú sabes a mí me llegó ya la información no te preocupes y tal le dije no le hagas caso a rumores pero bueno como el que está picado de culebra ve un bejuco y brinca mi muchacha anda pendiente entonces le dije en el fondo María por supuesto que nadie quiere que ocurra eso pero dígame si se les ocurre se van a arrepentir el Chávez del 2002 quedó archivado en la historia yo ando tranquilo y pido a todos que andemos tranquilos cada quien por supuesto en su puesto de batalla contamos estoy completamente seguro con la lealtad de nuestros militares nuestros generales en jefe nuestros mayores generales nuestros altos mandos militares y en la fuerza armada hay un proceso que bueno digamos no es conocido en toda su magnitud por la opinión pública porque no corresponde yo de aquí salgo a lo mejor me voy directo porque ya van a ser las tres de la tarde earle te comiste el se voló a no se mudó allá para comerse la arepa que me dijo que trae una arepa por aquí una arepa de carne mechaca la carga escondida la carga ahí ya te la comiste yo yo haría lo mismo va a hablar Chávez a la una de la tarde es muy peligroso que cargar alguna como llamamos allá en el llano el por si acaso no es un por si acaso una buena dieta que tienen ustedes ahí bueno entonces la en la fuerza armada hay un proceso yo de aquí salgo a la graduación ellos insistieron insistieron y yo bueno voy y por allá estaban los capitanes que querían que yo fuera hace una semana no me dio tiempo les mandé una carta ahí se graduan hoy ciento y tantos comandantes coroneles ¿cuántos son por todos? dos doscientos y tantos doscientos y tantos a cada uno le voy a poner su medalla su diploma van con su esposa su familia sus hijos y en esta ocasión yo le dije al ministro Carrizal le dije mira vamos a convocar a los muchachos del curso de Estado Mayor Conjunto para que hagan las exposiciones de sus tesis de grado a lo mejor no van a hacer todas las exposiciones porque conociéndome pues yo los interrumpo les pregunto les repregunto pero ellos se prepararon y me fui para allá y pasamos varias horas el jueves después hicimos el aló presidente teórico con ellos ahí pero ya teníamos varias horas ellos exponiendo el análisis estratégico que han hecho de la situación política económica social geográfica eh militar por supuesto de cada región se dividieron por regiones yo oí la exposición de la región occidental que es una de las más sensibles por supuesto quise y me traje muchas ideas de esos comandantes hay un cambio pero mire ustedes no pueden apreciarlo porque no lo vivieron yo cuando hice curso de Estado Mayor salí frustrado de ese curso era una copiadera de los huachos decimos norteamericanos era la doctrina yankee una cosa pero absurda nos ponían a perder tiempo horas y horas y horas planificando guerras imposibles cálculos absurdos simple copia del pasado perder tiempo yo le decía a unos compañeros oye haber llegado aquí para perder tanto tiempo que tristeza ¿no? ahora no hay un proceso ahí proceso llega hasta los cadetes en las escuelas militares ahí están los cadetes hasta la tropa mire ahí estaba una muchacha jovencita y bien bonita con el casco allá afuera en el acto que Silvia preparó que me gustó mucho entramos por allá yo no sabía me bajaron ¿por qué me voy a bajar aquí? le pregunté a los muchachos la seguridad no lo están esperando ahí está la presidenta yo no sabía por qué me bajaba en la ceiba esa es la esquina de San Francisco ¿no? ahí es que sale el muerto esa medianoche ¿no? me dicen unos diputados que trabajan hasta tarde que ahí sale un muerto o no sé si es una muerta pero ahí que sale ¿eh? una mosca la monja Dios mío yo no paso por ahí es lo mal que yo paso por allá yo si una noche pasé por ahí vi una cosa rara por ahí era como la medianoche veníamos la caravana menos mal que viene rápido no tuvo tiempo la monja de montarse porque dicen que se le monta en el carro a uno Cristóbal que si que si tú no te paras ahí se monta en el carro que tú vas manejando y se aparece al lado yo le dije a la caravana púyala púyala que no se monte la monja bueno que en paz descansen esas almas entonces ajá allá al fondo caminamos la música mucha gente ahí por ese ese como un boulevard que está ahí ¿no? ajá y allá al fondo está la plaza Bolívar ya a la esquina la alcaldía y ahí veo mucha gente y yo me acerco y tal entonces veo que está una muchachita ahí soldado aguantando con la espalda como a no sé cuántas muchachas que estaban ahí que querían pasar para acá y yo me acerco y le doy un saludo y le pregunto a ella hola hija ¿cómo está? ¿cómo te sientes? bien mi comandante calladita ahí ¿no? policía militar y tú ¿eres voluntaria? le pregunto ¿eres soldado? sí yo soy soldado voluntaria del batallón no sé qué de policía militar ajá y le digo ¿y tú te presentaste voluntaria? claro me gusta ser soldado ajá ¿y qué grado tiene? ya eres cabo no yo soy raza soy racita racita soy recluta ajá y ya eres bachiller sí soy bachiller y estoy estudiando en la universidad porque mi comandante me dio permiso estudia de noche ve ella está ahí y como ella miles de soldados que aquí nunca se van a prestar nunca para remeter contra el pueblo por eso yo le digo a mis amigos a mis amigos de la burguesía le digo a los pitiyanquis que se la pasan clamando por un golpe ¿con qué? cuidado porque un golpe requiere un contragolpe yo sí tengo como contragolpearlos y sería con todo con todo por eso más bien les digo que se tomen una ¿cómo se llama? la pastilla esa una calmante una cosa de esas cojan valium cojan mínimo y se preparen para la gran derrota que les vamos a dar el año que viene en las elecciones de la asamblea nacional vayan preparándose ¿eh? y que se vayan preparando para la gigantesca derrota que les vamos a dar en diciembre del dos mil doce ¿eh? cuando ganaremos de nuevo la presidencia de la república prepárense cojan mínimo es decir así como ustedes pretendieron oligarcas burgueses pitiyanquis desde aquí desde este parlamento como ustedes pretendieron desde los espacios del poder en Venezuela que las fuerzas revolucionarias estuvieran en la oposición toda la vida y algunos que como que lo asumieron así ¿no? y terminaron siendo terminaron siendo parte del sistema burgués otros no otros mantuvieron desde aquellos viejos años 60 para acá y antes incluso esta línea la revolución ahora así como ustedes pretendieron que las fuerzas populares revolucionarias estuvieran en una oposición infinita acostúmbrense porque les tocó a ustedes son ustedes los que van a estar en la oposición para siempre acostúmbrense les tocó a ustedes ese papel es el de ustedes más nunca volverán volverá Rintintín Capulina y Superman ¿cómo se llama el otro? el Cucuzclán Rintintín Capulina Tintán pero esa gente para acá más nunca volverán más nunca bueno miren todo esto son la introducción para lo que yo todo esto son comentarios de introducción de motivación inicial por eso es que Arle dejó la silla y el curul ahí está el curul de Arle no dejó pero déjate la bolsita claro no carga tres arepas miren 10 años de aquel día 25 de julio 10 años que configuran lo que ustedes me han oído comentar diputados diputadas ministros vicepresidentes vicepresidentes del partido socialista unido constituyentes ustedes me han oído hombres y mujeres de nuestro pueblo todo hablar de los ciclos de la revolución ese es un esfuerzo muy modesto de mirar la perspectiva de la historia dice Isván Mesaro en ese su más reciente libro que se llama El desafío y la carga del tiempo histórico él dice que primero cita a Carlos Marx es una cita maravillosa muy 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 apropiada para todos los días dice Marx que la teoría se convierte en fuerza material otra vez fuerza material cuando se apodera de las masas la teoría nuestra teoría en este caso bueno la teoría es general revolucionaria en general verdad embajador como ustedes ahí en Cuba una teoría general revolucionaria y una teoría específica que se va desarrollando bueno al calor de nuestras propias luchas y alimentada por nuestras propias y más profundas raíces en este caso en Venezuela y luego agrega Mesaro a este planteamiento que el desafío de la teoría y yo agregaría también de la práctica o la teoría seguramente él lo quiere decir de esta manera la teoría apoderándose de las masas porque ese es un proceso como la teoría llueve inunda las masas ah cuando lo logra deja de ser potencial Acuña ¿verdad? deja de ser potencial y se convierte en energía transformadora revolucionaria pero él dice que el desafío de esa teoría y ese proceso pues de la teoría en fuerza material convirtiéndose es capturar tomar beber pudiéramos decir interpretar las necesidades las ideas de un momento particular del tiempo finito limitado del tiempo limitado del tiempo limitado la coyuntura las coyunturas lo que nosotros vivimos ahora mismo en concreción el desafío dice él es que la teoría y el proceso de la teoría y de la fuerza transformadora no pueden dejar de conectarse con esas necesidades del momento específico pero sin desconectarse al mismo tiempo con el tiempo ilimitado con la historia con el tiempo histórico y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que alimentarnos como el que está conectado a una a una corriente por aquí a la otra por acá no te sueltes de ninguno el momento que estamos viviendo ojo con el momento que estamos viviendo he dicho al consejo de ministros y digo a todos gobernadores ayer conversé un rato largo con el gobernador de Sucre Enrique Maestre recorriendo las calles de mi querida Cumaná retomando cosas preguntándole insistiéndole oyéndole a los ministros y ministras les recuerdo siempre a mi mismo les recuerdo siempre oye cuidado no te olvides de que está viviendo un momento aquí en Venezuela por más agitaciones que haya desde fuera desde dentro por dentro no olvidemos la conexión con el momento que vivimos las necesidades más urgentes y supremas de nuestro pueblo nosotros estamos llamados a responderlas de los sectores populares con ellos por supuesto con el pueblo como protagonista con el pueblo como vanguardia como masa en movimiento como dueño del momento y de la historia en estos días por ejemplo ha sido difícil conseguir azúcar yo no justifico para nada eso para nada porque después vienen las excusas no que el retardo en no sé qué no que no 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 hay excusa porque si tú me vas a decir que es que los centrales azucareros privados acaparan o producen solo para las bebidas estas exquisitas y galletas y no sé qué cuántas cosas bueno tú dime y fírmamelo el central tal y tal y solicítame expropiación que yo expropio a cualquiera y lo paso a propiedad social por ejemplo así que no me vengas con cuento por ejemplo dime dónde están los acaparadores deberían estar en prisión verdad señora fiscal es un delito verdad pero entonces es una acción de todos no es un problema de la fiscal solamente ni de Chávez solamente el pueblo organizado los ministros viceministros gobernadores alcaldes diputados diputadas no permitamos que eso siga ocurriendo para poner un ejemplo el tema de la seguridad en las calles que si el enemigo del pueblo que si la oposición exagera ciertamente pero el problema está ahí y hay que afrontarlo con mayor eficiencia a este respecto quiero reconocer el gran esfuerzo y los resultados muchos de ellos extraordinarios aun cuando modesto ante la magnitud del problema que está haciendo nuestro ministro de interior y justicia Tarek El Aizami y su equipo bueno la vivienda la vivienda el drama de la vivienda ahora la vivienda eso no se va a arreglar con métodos capitalistas ya lo decía Federico Engel por allá por 1870 por ahí que el problema de la vivienda no se trata solo de que dame más recursos no o se soluciona con métodos nuevos revolucionarios socialistas donde el pueblo sea el protagonista o nunca se solucionará no se va a solucionar con los métodos tradicionales del estado burgués y así muchos otros problemas la corrupción y la necesidad de combatirla por todos los métodos posibles que si los corruptos saben hacer las cosas y no dejan pruebas a veces pudiera ser cierto pero díganme ustedes si yo por ejemplo en este momento renunciar a la presidencia de la república y bueno me voy dentro de un mes o una semana o mañana mismo aparezco yo en Apure con un hato yo que no tengo una hectárea ni nunca tuve ah Chávez ahora tiene un hato mira las camionetas que carga mira y ahora anda en un avión Chávez oye chica el tipo compró allá una en las islas del caribe por ahí en cualquiera de ellas ahora tiene una mansión bueno resulta que sin duda que Chávez robó se robó la plata al pueblo quien puede dudarlo mira pero no hay prueba la prueba son sus bienes la prueba es su estilo de vida no es así señor contralor verdad si él no demuestra de donde sacó dinero y de donde saca dinero para sostener un nivel de vida de ese tipo pues Chávez tiene que ir a prisión hay que decomisarle o quitarle todos los bienes que adquirió bueno hagámoslo hagámoslo entonces esos son temas que requieren una mayor entrega todos los días de nosotros como individuos y en colectivo los poderes del Estado yo tengo mis atribuciones limitadas por supuesto pero estoy dispuesto a jugar plenamente con esas atribuciones en mayor con mayor intensidad la asamblea nacional tiene sus atribuciones tiene cuerpo investigativo tiene poderes como se llama de de contraloría y puede llamar a cualquiera aquí sentarlo y si no viene lo manda a buscar con la policía ¿verdad que se puede? háganlo 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 hagámoslo pues hagámoslo 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 miren y ustedes saben yo tengo allá de ministro a Luis Reyes Reyes que ustedes conocen bien tengo de jefe de casa militar al general García Bravo que acaba de asumir digo eso porque bueno Silia tiene un teléfono que ella pisa un botón y la atiendo yo creo que casi nunca he dejado de atenderte una llamada ¿verdad? nunca a la hora que sea y si es que apagué el teléfono se acabó la batería a veces entonces ahora tenemos miren los mensajitos chichi chichi que son efectivos porque el teléfono los recoge aún estando apagados ¿eh? entonces digo esto porque miren si viene por ejemplo una comisión aquí y convocan a alguien para que explique pedícue los palotes porque ahora tú tienes estos bienes siendo funcionario o habiéndolo sido miren si es mi padre si fuera mi padre incluso con más razón háganlo si fuera mi padre o algún familiar mío con más razón y si alguien llega a decirle no no te metas con esta persona porque en Miraflores no les gusta entonces díganmelo díganmelo miren sí mira presidente aquí tal persona dijo que no se metieran con no sé quién porque allá y que no les gusta es verdad miren con más razón yo le pediría afínquensele con todas las de la ley con más razón con más razón en fin bueno y todo el tema social las misiones por ejemplo sin duda que algunas de ellas producto del tiempo del desgaste algunas veces del descuido y otros factores pudieran estar sufriendo un proceso de desajuste la misión barrio adentro por ejemplo no tengo duda es cierto se ha venido como bajando el nivel de eficiencia que tuvo siempre estamos estudiando el tema las razones las causas la misión mercal eso no puede desatender los alimentos del pueblo la salud que aquí no puede ser curativa no nuestro sistema de salud debe ser preventiva preventiva fundamentalmente preventiva los módulos de atención primaria de la misión barrio adentro uno por ejemplo no pueden terminar siendo lo que algunos terminaron siendo un pequeño como se llama aquello ambulatorio no todo eso tenemos que revisarlo a fondo no podemos permitir que lo nuevo se contagie de lo viejo y se sobreponga al espíritu de lo nuevo porque si no el fracaso sería el fin de esta revolución no podemos permitirlo es al revés lo nuevo tiene que irse imponiendo sobre lo viejo y ahí no podemos cansarnos esta es una batalla contra mil demonios mil demonios pero nosotros no tenemos derecho a cansarnos ni a descuidarnos decía un filósofo no se puede perder ni un instante la pulsión como el que está pulseando pues si está pulseando el que respira pum no no podemos perder un segundo la pulsión hacia la meta todo lo contrario incrementar la pulsión la tensión la energía científico el trabajo el trabajo ¿no? la ciencia es la ciencia compadre los científicos hay que respetar ustedes pudieran nosotros pudiéramos trabajar decir que hemos trabajado hoy estoy cansado ¿cómo he trabajado? ustedes saben que la fórmula del trabajo lleva implícito el desplazamiento del objeto sobre el cual se aplica una fuerza ¿verdad? trabajo es igual a fuerza por espacio por desplazamiento yo puedo estar aquí empujando este mesón todo el día todo el día y quedar agotado ahí oye trabajé ¿lo moviste un milímetro? no no se movió entonces no trabajaste el trabajo es igual a cero tú puedes aplicar toda la fuerza del mundo sobre un punto si el desplazamiento es igual a cero el trabajo es igual a cero un millón por cero es igual a cero ah y si el desplazamiento es negativo es peor yo no yo estoy empujando para allá porque quiero ir para allá pero resulta que el aparato se movió hacia atrás ah bueno trabajo negativo es la contrarrevolución los grandes objetivos aquí están diez años tenemos ya de haber elaborado y ustedes constituyentes recogiendo mayormente el clamor y las opiniones y las opiniones del pueblo que se expresó de mil maneras esta es la carta de navegación aquí están los grandes objetivos pero no pudiera resumirlo en una sola palabra incluso el objetivo la independencia el objetivo la libertad la igualdad el objetivo la Venezuela la Venezuela socialista el camino la revolución socialista para allá es que vamos para allá es que tenemos que ir para allá es que debemos ir en todos los órdenes en el político en el social el económico el territorial el ético espiritual que es el primero que he debido nombrar el ético y la cooperación con la conformación de un mundo pluripolar ese es el proyecto no lo olvidemos ni un día engarcémonos digamos lo táctico con lo estratégico lo del momento que vivimos sobre el espacio en que vivimos con el tiempo ilimitado de la historia cuando decimos 10 años de haber elegido como un día como hoy los miembros de la asamblea constituyente pudiéramos estar diciendo 200 años también nos estamos colocando en la perspectiva de la historia infinita 10 años hacia atrás 20 años hacia atrás 20 años hacia atrás el Caracaso comenzaba esta revolución se activaba en el Caracaso el poder constituyente originario del pueblo y luego esa década turbulenta permitió darle cause a ese poder a esa energía en movimiento desatada cuando pasamos a la asamblea constituyente un día como hoy a los pocos días se instalaba el 3 de agosto no fue 3 de agosto en el aula magna yo recuerdo que no asistí a ese evento algunos algunos querían que yo asistía y dije no yo prefiero que se instalen ustedes yo voy a ver a los pocos días vine aquí y presenté unas ideas fundamentales que de algo sirvieron no tanto seguramente por la profundidad de esas ideas sino porque fueron como el primer paso hacia lo que se desató la intensa participación ah si Chávez presentó unas ideas nosotros también y aquí vinieron los negros de Barlovento a bailar con sus tambores los pueblos originarios indígenas con sus ritos y con su magia las mujeres las regiones del país los niños las niñas hicieron la constituyente infantil profesionales empresarios iglesia católica evangélica los ateos todo el mundo dijo bueno es la hora de participar y fue un proceso inédito aquel ah pero es que logramos logramos un esfuerzo y un y un resultado colectivo del sujeto colectivo que somos logramos primero impedir que la fuerza se desparramara porque eso también ocurrió en otras épocas se desató la fuerza popular se desató esa energía creadora pero se perdió se la llevó el viento lo que el viento se llevó no consiguió cauce nosotros logramos el cauce y fue así como llegamos al 2 de febrero de 1999 y yo lo que he hecho es tratar de cumplir mi compromiso he fallado muchas veces me equivoco soy apenas un ser humano como ustedes pero tengan la seguridad que yo mantendré firme mi compromiso y así lo dije aquel día lo dije aquel día cuando firmé el decreto llamando al referéndum constituyente se la haya otro proceso un proceso muy distinto claro una conformación de fuerzas muy distinta se la haya lo que ha tratado es de antes de irse dejar sembrada la semilla constituyente la cuarta urna lo que él quería es que el día de las elecciones o lo que él quiere es que el día de las elecciones de presidente él no va a la reelección al pueblo se le consultara en una cuarta urna cuarta porque hay una para presidente otra para congreso y otra para gobiernos locales creo entonces él dijo una cuarta quiere usted que se convoque una constituyente sí o no esa es la razón del golpe le tienen miedo al pueblo la burguesía y el imperio le tienen miedo al pueblo aquí trataron de impedirlo también solo que no les dio varias veces no una sola vez no fue solo el 11 de abril aquí el golpe de estado estaba montado para aquel diciembre del 98 cuando hasta un jefe del ejército el jefe del ejército de entonces andaba diciendo abiertamente al país y en los cuarteles que no se podía aceptar a ese loco teniente coronel como presidente llamando a desconocer estaba el golpe montado para impedir las elecciones o para en caso de que no le funcionara como no le funcionó el plan de fraude nos quitaron muchos votos pero fue tal la avalancha de mi querido pueblo de nuestro querido y bravo pueblo que no pudieron robarnos las elecciones ustedes no recuerdan a Frijolito dando las primeras declaraciones aquel diciembre que dijo no, no hay que esperar hasta mañana hay que esperar hasta mañana porque el golpe ellos querían activar el golpe esa noche solo que pueblo en la calle y soldado firme con el pueblo esa es la fórmula mágica pueblo y soldado soldados y pueblo idea conciencia y batalla perenne y eso tenemos que seguirlo fortaleciendo entonces ubiquémonos ubiquémonos pues en esa perspectiva de los 10 años de los 200 años decir 10 años es decir 20 pero decir 10 y decir 20 también es decir 200 años 200 años de proceso pudiéramos llamarlo constituyente sabemos que ese término nació por allá en la revolución francesa el abate si él es uno de los ideólogos de aquella propuesta porque el tercer estado ahora era la teoría de la burguesía de entonces con esa teoría la burguesía lanzó un movimiento revolucionario la revolución burguesa contra los señores feudales pero luego la tesis vino evolucionando hacia posiciones más revolucionarias miren las líneas de Chávez las terminé esta mañana ya las corregirían Churio si hay que mandarlas a tiempo mándalas de una vez dile que la manden si no hay tiempo ya para que salgan bien pero las las revisé esta mañana y la última revisión fíjense esto que dice Bolívar Simón Rodríguez dijo aquello hacer leyes para los pueblos no es tan difícil como se cree Simón Rodríguez ¿por qué caigo en el tema de las leyes? bueno porque el proceso constituyente que no ha terminado tiene distintos niveles podemos decir este es un nivel pero cuando nosotros hicimos esta constitución cuando ustedes la hicieron y nosotros la aprobamos en consulta nacional aquel diciembre estaba apenas comenzando una nueva etapa del largo proceso constituyente que es ahora la instalación de este proyecto la construcción de este proyecto así como cuando un ingeniero o unos ingenieros y unos arquitectos elaboran un proyecto arquitectónico de ingeniería ahora vamos a construir el proyecto aquí estamos en plena construcción ahora este es un nivel el magno el más grande el más alto como el pico de la pirámide si es que la colocáramos en forma de pirámide la constitución pero luego vienen otros niveles las leyes y estamos aquí donde se hacen las leyes que todavía nosotros tengamos una ley de educación del pasado todavía es algo que es inexplicable pero es verdad por eso yo les pido aceleremos la discusión y la aprobación de las leyes revolucionarias en todos los ámbitos de la actividad nacional un ejemplo nada más la ley electoral que sé ustedes están discutiendo todavía es la ley anterior a la constituyente anterior a esta constitución y yo no soy juez ni menos me corresponde a mí decirlo no me correspondería en todo caso al tribunal supremo querida magistrada Luisa Estela pero a mí me parece incluso que muchas de esas leyes son inconstitucionales ustedes son estudiosos de las leyes ¿cómo nos vamos nosotros a regir todavía por leyes inconstitucionales diez años después de elegida la asamblea nacional constituyente plenipotenciaria revolucionaria ahora lo que sí podemos aspirar señora presidenta y querida amiga Silvia y cuenten ustedes con todo el apoyo del gobierno pero son ustedes los que llevan en ello la vanguardia y la batuta con el pueblo estoy seguro que contamos con el pueblo estoy seguro que contamos ah también contaremos con la más férrea oposición de la burguesía claro contamos con eso contemos con eso siempre cuando aquí estemos haciendo alguna ley cuando el gobierno tome alguna medida que no tenga la más sólida y férrea oposición de la burguesía es porque no sirve es porque sería inútil porque aquí estamos en el medio de la lucha de clases burgueses y proletarios ellos allá nosotros aquí es una batalla por la vida es la batalla de la historia la llamada conciliación siempre termina siendo una puñalada contra las espaldas del pueblo proletario nosotros nosotros no llegamos aquí para repetir el pacto de coche por ejemplo no ni el pacto de punto fijo no eso no está en la historia pues en la historia del pasado ejemplo de lo que no debe ser si de algún pacto nosotros pudiéramos hablar es el pacto eterno con el pueblo bolivariano y con la revolución bolivariana ese es nuestro pacto público abierto transparente lo que si pudiéramos aspirar es que el próximo 15 de diciembre tendremos que celebrar los 10 años del nacimiento de nuestra constitución bien será que para esa fecha pudiéramos celebrar esos 10 años con el simple y sencillo hecho de que no haya en Venezuela una sola ley contra revolucionaria vigente ni una será posible la respuesta no me corresponde a mi no me corresponde ahora si se considera que para ello yo no estoy solicitándolo solo lo dejo colocado aquí si ustedes consideran que para ello requieren refuerzo entonces habilítenme de nuevo y vamos acelerando por aquí y por allá si ustedes si ustedes falta el título de las líneas de Chávez que problema que título le damos Cristóbal vamos a ponerle ahí ¿ah? Ustokio ¿qué opina? los rumbos de la constituyente 10 años para adelante dice la negra Arely se me ha ocurrido hacer una pregunta en un parlamento imagínate tú esto pudiera ser interminable y no salen las líneas de Chávez ¿qué tal si le ponemos? no porque tiene que tiene que tiene que tener no José Vicente tú que eres articulista viejo ya yo soy nuevo tiene que tener relación con el texto claro entonces pudiera ser leyes inexorables leyes inexorables tres puntos suspensivos leyes revolucionarias leyes inexorables tres puntos leyes revolucionarias con símbolos de admiración chacha porque eso es lo que yo creo que de todo lo que he hablado eso creo creo que es lo más importante que vengo aquí a ratificar a pedir y a ponerme a la orden ¿ve? porque el proceso constituyente pasa a ser de alguna manera o de muchas maneras proceso instituyente sigue siendo constituyente pero va como mutando a lo largo del proceso histórico a lo largo del río de la historia entonces nosotros tenemos que terminar de demoler las viejas estructuras del estado burgués y crear las nuevas estructuras del estado proletario del estado bolivariano aquí está contenido el mapa del nuevo estado miren que si no lo hiciéramos aquí pudiera ser válido un una expresión que es muy del juego del béisbol el que no hace le hacen ah no que yo tenía tres envases estamos cero a cero quinto y no hay a o se ponchó alborno y entonces vino nikita y bateó para doble play y nos sacaron el cero ajá viene el otro y ni hombre en segunda hombre en tercero y segunda sin a o se vino mujer bateando se vino foforito paljón y la sacaron a o después viene un flea al pitcher dos a o y después sorprendieron a decir en segunda no tengan la seguridad que nos van a hacer carrera eso es válido en el amor también el que no hace le hacen el que tiene su bodega la tienda o que la venda ya yo me retiré de esa cosa porque estoy en otra vida pero ustedes que están sueltos por ahí y sueltas bueno ahora fíjense volviendo al punto y a la esencia leyes inexorables miren que creo que el coronel churio le salvó a ustedes de dos horas más porque cuando él viene a preguntarme por el título llegamos al título de las líneas de chávez y eso creo que es como la conclusión de estas ideas de estas reflexiones las leyes es más cuando digo la pirámide cuando me imagino una pirámide una pirámide y coloco aquí arriba la constitución y de ahí nos vamos hacia abajo si no le hacemos el entramado de abajo se derrumba se hunde cae en el pantano y en la muerte no permitamos jamás que esta se convierta en moribunda como aquella no cada día debe estar más viva ah que no pudimos la reforma bueno por ahora la historia sigue rodando solo solo los capitalistas y los imperialistas plantean la tesis de la que hablaba Hegel del eterno presente y a la misma que después Fukuyama llamó el fin de la historia ¿no? ese es un absurdo no hay eterno presente lo que hay es eterna historia viva cambiante lo que hay aquí es revolución permanente dediquémonos a darle más vida a fortalecerla a amarla hace poco alguien me dijo mira Chávez tú no te das cuenta que hace tiempo que tú no sacas la constitución es verdad tienes razón eso eso significa eso tiene un significado ayer le dije a alguien mira deberíamos hacer una edición de la constitución enmendada yo no la tengo fíjate pero así de bolsillo esa es la enmendada porque ya esta pasó a la historia le falta la enmienda y a mí se me ocurre que pudiera ser de color rojo la que saquemos por Miraflores ah compadre lo que pasa es que tú tienes los bolsillos grandotes no yo ajá bueno me prestan una ahora ahora me prestan una y yo me la llevo pero digo yo hacer una edición de cientos de miles un millón millones parecida a esta de color rojo de bolsillo ahí está ahí me traen una bueno ya me la voy a llevar bueno la chiche manabra tiene una por allá esa es la tuya chiche ajá bueno ahora fíjate fíjate una cosa yo le leía lo de lo que escribió Simón Rodríguez no terminé de leer la frase quiero insistir en las leyes las leyes mire yo veía a mi querida amiga María Geipo que recuerdo aquellos años cuando nos conocimos en Maracaibo y aquella profesora Brigitte que nos presentó una noche me impresionaron la Brigitte y después la María con el conocimiento del tema constituyente el tema constituyente que ya nosotros lo traíamos en un modesto documento el 4 de febrero de 1992 pero luego en prisión comenzamos desde prisión y en prisión se desató el debate porque la burguesía nos hizo un favor y se publicaron todos los documentos del 4 de febrero le consiguieron a Arias Cárdenas en su computadora un archivo en mi casa consiguieron yo no tenía computadora sino una maleta abajo de una cama llena de papeles y ellos disfrutaron de lo lindo y después salió el gran compañero revolucionario Cleber Ramírez y escribió aquel gran libro la historia documental del 4 de febrero nosotros trabajamos mucho para eso discutimos mucho el tema constituyente y creo que incluso había un sector político acá que no estaba en el parlamento de entonces pero hacía vida de alguna manera que era el frente patriótico donde había un buen general yo lo conocí el general Rangel Burguán él le hacía vida en ese en ese frente y ellos planteaban con Manuel Quijada que por ahí anda Manuel desde aquí un recuerdo Manuel estuvo en la constituyente ¿no? fue constituyente después estuvo un poco enfermo estuvo en Portugal y se ha mantenido en la misma línea José Vicente ese es del equipo tuyo de los 80 años vamos a llamar a Manuel ¿dónde andará Manuel? por ahí andaba un poco enfermo también Lino Martínez por favor ¿ah? ¿ah? me dicen que murió allá me dicen que murió no ha muerto no ha muerto está enfermo pero no ha muerto compadre bueno ¿ah? Vinicio se nos fue sí se nos fue Vinicio pero Lino no no Lino ojalá esto significa que va a vivir mucho más un aplauso a Lino Martínez Lino Martínez Manuel Quijada Manuel deberíamos motivarlo José Vicente para que escriba él escribe muy bien y se ha mantenido firme ¿eh? firme a pesar de que bueno de que muchos de nosotros nos vimos en el medio de un huracán de contradicciones con viejos amigos de la vida de muchos años pero aquí estamos firme en los principios dijo Simón Bolívar aquello José Vicente y todos aquí que hemos perdido amigos en el camino Bolívar Bolívar da como que para todo chicos hay una frase de Bolívar un pensamiento un código un concepto más bien sobre la amistad Germán ¿está hablando con Fidel? no Fidel llama Germán mira dile a Chávez tal cosa que se está viéndonos allá entonces Bolívar dice en algún escrito por allá la amistad tiene en mi corazón fíjense ustedes un templo y un tribunal a ella consagro quien se lo sabe de memoria que me ayude a ella consagro mis deberes no sé qué hasta ahí bueno pero la frase inicial es esa y él la desarrolla la amistad tiene en mi corazón un templo y un tribunal clarito estaba Bolívar al final se quedó casi solo ahora casi solo no aquí estamos con él un pueblo entero es Bolívar hoy no se quedó solo ni se quedará solo nunca Bolívar fíjense hacer leyes para los pueblos no es tan difícil como se cree hacer un pueblo legislador eso si es obra muy laboriosa y esta es la que ha emprendido la América Española la que ellos emprendieron no la concluyeron hacer a un pueblo legislador que sea el pueblo el que haga las leyes claro según nuestra constitución deben ser aprobadas aquí pero así como antes la hacían los bufetes de la burguesía y algunas venían incluso redactadas en inglés y aquí lo que hacían era traducirlas y aprobarlas en este mismo salón bien nosotros debemos seguir esta dirección estratégica señalada por Simón Rodríguez y es lo más difícil que el pueblo sea el gran legislador nosotros podemos decir que esta ley magna tiene por dentro de ella gran parte de ese concepto fue el pueblo el legislador ahora eso debe ser válido para todo el esfuerzo legislativo de un nivel más extenso más detallado de las leyes que aquí se aprueban en nuestro parlamento pero hay otro nivel y otros niveles las leyes locales nosotros tenemos en algunos casos incluso mayoría pero aplastante en los consejos legislativos regionales bueno hagan leyes revolucionarias los consejos legislativos regionales incluso pueden hacer hasta constituciones estadales creo que el parlamento nacional pudiera señora presidenta iniciar un periodo de trabajo combinado y conjunto con los cuerpos legislativos regionales de orientación porque mire yo me he reunido me he conseguido he conversado con diputados regionales en distintos eventos y escenarios y una de las cosas que ellos se quejan es muchas veces falta de orientación política estratégica y a veces se limitan bueno a esto o aquello allá en un estado a lo tradicional del viejo estado burgués cuando tienen ellos en sus manos una fuerza que bien puede ser convertida en energía transformadora y revolucionaria que nos permita acelerar y ellos que están más cerca en las regiones de las comunidades pueden aplicar con mayor fuerza incluso que nosotros desde aquí este principio de Simón Rodríguez un pueblo legislador ahora para insistir en el tema las leyes inexorables frase que es de Bolívar ustedes saben las leyes revolucionarias como forma de reimpulsar gobierno parlamento y pueblo poderes del estado a 10 años el proceso constituyente revolucionario el proceso instituyente traje una frase de Bolívar que sale mañana en las líneas de Chávez que dice así en el 14 de octubre de 1826 en una palabra dice mi querido general le escribe a Santander yo no conozco más partido de salud que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social usted dirá que esto no es legítimo Santander no quería esto obviamente estaba el debate entre las corrientes la de Bolívar la de Santander lamentablemente se impuso Santander al final al final por ahora en aquel final que no fue final porque hoy se impone Bolívar y se impondrá Bolívar la tesis de Bolívar el tiempo no termina la historia no termina usted dirá que esto no es legítimo y yo a la verdad no entiendo que delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que solo el pueblo conoce digo francamente que si esto no es legítimo será necesario a lo menos que si no es legítimo será necesario a lo menos y por lo mismo será superior a toda ley pero más que todo es eminentemente popular y por lo mismo muy propio de una república eminentemente democrática seamos eminentemente democráticos hagamos realidad esta que es la idea profunda es la doctrina política de Bolívar nuestro padre Bolívar es esencia de la doctrina jurídica de Bolívar eminentemente 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 democrática la opinión del pueblo la soberanía él dice primitiva a la luz de hoy pudiéramos decir primigenia originaria que es lo mismo que dijo en angostura en otras palabras lo había dicho siete años antes de esta carta la voluntad popular para que ejerza su voluntad absoluta en la soberanía primigenia la soberanía original por eso digo señora presidenta este día de hoy que eh tomemos el décimo aniversario en este año 2009 inicio del tercer ciclo de la revolución ahora miremos hacia adelante sin perder la conexión con el ahora y las necesidades del ahora de la praxis del ahora no cedamos terreno al adversario avancemos solucionemos seamos cada día más eficientes que hay una crisis mundial económica que el precio del petróleo bajó y que importa eso no es determinante para nosotros es allí el ejemplo supremo de la revolución cubana cayó no el petróleo por un año o dos años cayó la unión soviética para siempre y ahí está la revolución cubana es el pueblo lo más importante es la moral de un pueblo es la moral de sus líderes es la conciencia de un pueblo lo más importante lo determinante pido 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 a todos en el gobierno en los gobiernos locales gobernadores alcaldes pido a ustedes señores diputados diputadas a ustedes magistrados magistradas a todos a todos los poderes en todos sus niveles de nosotros que somos el poder constituido pero que nos debemos al poder constituyente originario ese es el verdadero y único poder el que determina y debe determinar el rumbo de la patria no somos nosotros pido que nos dediquemos con mayor profundidad intensidad y eficiencia al trabajo el trabajo de todos los días pero sin perder el norte la estrategia teniendo claro el rumbo uno de esos elementos que pido que es necesario ahora no mañana que fortalezcamos que ayudemos a fortalecer que le abramos espacio que le cedamos espacio es al poder popular a la creación de las comunas a que se aplique la constitución el poder popular el poder comunal a que le transfiramos poderes al pueblo es el pueblo el que salva y salvará al pueblo cada día más con audacia que si tal ley no lo permite cambiémosla si para eso estamos aquí las leyes tienen que acoplarse a las necesidades del cuerpo social no perdamos un segundo más a veces enredados en viejas leyes o nuevas que no dejaron de ser viejas nunca porque ya nacieron viejas nosotros hemos hecho leyes que nacieron viejas contaminadas como la burguesía logró incluso dejar aquí en esta constitución frenos frenos y códigos y alguno que otro virus de lo viejo lograron hacerlo pero mayormente esta constitución es la constitución apropiada para este tiempo y eso se debe a ustedes los constituyentes sobre todo que aquí resistieron presiones de todo tipo porque yo recuerdo que el plan de la burguesía era incluso adueñarse de la constituyente yo recuerdo a Carlos Andrés Pérez candidato a la constituyente era senador senador lo derrotó Iris y Ronald fueron constituyentes por el Táchira quien más temístico derrotaron a Carlos Andrés Pérez y a todas sus mafias entonces leyes inexorables en todos los niveles los alcaldes tienen atribuciones también de dictar ¿cómo se llama? ordenanzas háganlo miren ustedes saben las cámaras municipales bueno que salgan de los palacios de gobierno y se vayan a las calles a oír el clamor del pueblo a alertar al gobierno cuando haya que alertarlo y a tomar decisiones de manera permanente miren voy a poner un ejemplo nada más otro yo pasando en helicóptero para allá y para acá muchas veces y entonces ahí donde está el núcleo Fabricio Ojeda al lado tremendo patio y un día le dije dale una vuelta a ese patio más bajito y la barranca aquí está un patio bien grande y una barranca que da para la autopista y no sé cuántos centenares de ranchos y casas en la barranca guindados de la barranca como decimos en el llano aferrados a la barranca y niños adentro y entonces mandé una comisión le dije a la casa militar vayan a ver qué patio es ese a la Coca-Cola estacionamiento es la burguesía se adueñó del terreno plano y los pobres para allá abajo bueno lo dije públicamente dijeron eso salió por el mundo Chávez expropiará un patio a una transnacional y no sé qué más el socialismo el comunismo no sé a mí por mí que me digan lo que les dé la gana ah ya el alcalde Jorge Rodríguez no no está Jorge salió bueno debe estar para allá seguro tomando por asalto el patio no ya en el plan Caracas socialista ya tenemos un primer anteproyecto un anteproyecto para hacer ahí lo que el pueblo allí diga pero eso se lo vamos a dar al pueblo ahora yo creo que ahí se puede hacer un conjunto de edificios para que la gente salga de la barranca y vaya a vivir en unos apartamentos dignos las familias del pueblo ahora miren yo les pido vayamos por todas partes buscando patios y conseguiremos muchos patios conseguiremos espacios que no los tiene el pueblo los tiene la burguesía empresas transnacionales empresas nacionales a veces incluso todavía empresas del estado a PDVSA le mandé a quitar unos tanques que estaban allá en la guayra ya se están quitando tremendo espacio hay un muro yo lo veo desde el aire y aterricemos ahí y que es esto aquí un centro de distribución de combustible y porque no lo hacen allá en el cerro arriba PDVSA puede ah no lo más fácil ahí pasa la avenida la autopista al lado de la universidad marítima del caribe además es un peligro por eso lo llenan de gasolina y ahí están los barrios al lado ah que hay que gastar un dinero bueno ponme los tanques allá en el cerro y esto que va vamos a aplanarlo aquí y hacer aquí una urbanización popular para tanta gente que vive allá en la monta en la quebrada en el estado Vargas la CBG allá en Guayana tiene no sé cuántas miles de hectáreas no todas se pueden utilizar porque hay cuencas que proteger la cuenca del Guri la cuenca del Caroní el otro bueno pero hay muchas tierras que sí se pueden utilizar ¿eh? entonces busquemos busquemos activémonos andemos vayamos por todas partes con esa disposición al máximo alerta buscando activos que podamos y debamos transferirlos al pueblo y con el pueblo solucionar mil mil problemas eso creo que es uno de los momentos de la hora yo decía y les hablaba de los próximos diez años ¿bien? y así lo se lo dije al consejo de ministros los compañeros ministros ministras este año 2009 ya entró al segundo semestre creo que lo correcto desde el punto de vista de la gran estrategia es que nosotros hagamos todo lo que tengamos que hacer estos meses en ofensiva permanente en lo político económico social el partido los partidos la alianza política las leyes que haya que cambiar cambiarla fortalecer la parte social la parte política económica etc el gobierno la eficiencia la solución de los problemas la fortaleza del partido la ideología la alianza política con los movimientos sociales los trabajadores la unión de los trabajadores la clase obrera los estudiantes los campesinos los movimientos indígenas las mujeres los artistas la fuerza social seguirla consolidando la fuerza política mantener la ofensiva internacional no permitir que nos pongan a la defensiva no, mantener la ofensiva y luego amanecer al primero de enero del 2010 bicentenario será ese año recordémoslo del 19 de abril grito de independencia grito constituyente día de esta línea histórica en la que estamos de este río histórico en el que vamos día definitorio pues uno de tantos para entrar al 2010 en las mejores condiciones uno pudiera decir en óptimas condiciones para dar la gran batalla del 2010 en 2010 habrá una gran batalla otra más en todos los órdenes pero sobre todo la gran batalla por el poder legislativo nacional la revolución el pueblo venezolano necesita es una condición necesaria mantener aquí una sólida mayoría de fuerzas revolucionarias en la asamblea nacional comprometidas de verdad diputados y diputadas desde ahora debemos irnos preparando para entrar en las mejores condiciones en el 2010 ese es un objetivo estratégico no debemos perder esta aplastante voy a decir una palabra que se usa mucho por allí que no es muy buena histórica sólida como la llaman desde el punto de vista técnico mayoría calificada que las fuerzas políticas de la oposición van a tener aquí sus asientos bienvenidos serán claro esto es una democracia pero nosotros debemos estar por encima de los dos tercios para seguir impulsando este proceso desde este ámbito e impactando todos los demás ámbitos del proyecto bolivariano del mapa de la ruta del mapa de navegación luego además de ello ustedes saben que el próximo año y esta es otra batalla que pudiera comenzar mucho antes de las elecciones legislativas a partir del 2 de febrero se abre la posibilidad del referéndum revocatorio por la presidencia de la república ese es otro elemento muy importante para el próximo año si a ellos se les ocurriera llamar a referéndum revocatorio que pueden hacerlo está aquí en la constitución bueno que lo hagan los barreríamos también los barreríamos también estamos obligados a barrerlo 10 años 10 años pues 10 años para seguir diciendo desde aquí con Bolívar con Bolívar dichoso dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando yo quiero subrayar esto porque me dio mucha tristeza además un conjunto de sentimientos uno quisiera estar con Manuel Zelaya pero a mí me dio mucha tristeza ver a aquel hombre con su sombrero parado en la raya allá su patria allá Honduras más allá su pueblo su esposa incluso y su hija a 12 kilómetros en la misma carretera y allá unos soldados y un militar diciéndole a la señora no aquí no van a pasar a la primera dama de Honduras y unos policías imperturbables y un pueblo alegre cantando y aquel hombre parado con su dignidad da tristeza también por eso es que hay que subrayar eso dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando la fuerza armada los soldados de su mando convoca la soberanía popular para que ejerza el pueblo su voluntad absoluta dichoso yo pues humildemente dichoso humildemente dichoso humildemente dichoso que viva Venezuela que viva la revolución bolivariana que viva el socialismo que viva la asamblea constituyente buenas tardes muchas gracias muchas gracias gracias ¡Gracias! Gracias. Que se han dado hoy aquí en esta sesión especial que está conmemorando los 10 años de la Asamblea Nacional Constituyente. Queremos aprovechar este momento para también por secretaría acordar, se le entregue a todos los constituyentes, ya el presidente decía, siguen siendo constituyentes porque el proceso se mantiene en marcha. Se le entregue el material que fue elaborado por la biblioteca de la Asamblea y por el canal ANTV a cada uno de los constituyentes. Y en este momento se lo voy a entregar también al presidente de la República los dos videos, el de los 30 minutos y el de los 5 minutos, para que se tenga aquí la breve historia o en breves minutos lo que es la historia de 10 años de constituyente. Igualmente le vamos a entregar en nombre de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional una constitución en su tamaño gigante, tenue de bolsillo. Este ejemplar sirve para trabajar porque las anotaciones que sabemos el presidente le hace a todos los textos. Aquí tiene espacio para hacerle las anotaciones a la constitución con la enmienda incluida. Un ejemplar mediano y el de bolsillo se lo enviaremos, que está en la imprenta. Igual a los constituyentes se les va a entregar el material. Nosotros agradecemos a todos los presentes por haber asistido a esta sesión. Informamos que desde el 3 de agosto hasta el 10 de agosto estaremos celebrando aquí en la Asamblea Nacional la Semana Constituyente. En el entendido que el 3 de agosto se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. El 5 de agosto fue la primera sesión aquí en donde el presidente tuvo su participación. Y en esa semana estaremos presentando videos, exposiciones, conversatorios constituyentes, fotografías, programas con diarios de debate y el tiempo de la constituyente. Será la semana del 3 al 10 de agosto. Queremos agradecer entonces a todos los presentes. Nos acompañaron aquí dos sacerdotes de la Iglesia Católica, los sacerdotes Edmundo Cadenas y Máximo Ochoa. Bienvenidos. Contra ellos una medida injusta de la cúpula eclesiástica por haber realizado la misa de la bendición del mar en Puerto Cabello. Sin embargo, ellos son curas, son sacerdotes y aquí están acompañándonos. Agradecemos a todos los representantes, voceros del Poder Popular, de todos los sectores, a la población indígena, a la Caperucita Roja. La Caperucita Roja siempre presente y a todos los... La Caperucita Roja la tenemos aquí en todo el frente. Siempre en todas las actividades agradecemos a los señores embajadores, al alto mando militar, a los gobernadores, a las gobernadoras, alcaldes, a todos los presentes por habernos acompañado en el día de hoy. Vamos a designar una comisión integrada por la directiva y por los constituyentes. Néstor León Heredia, Manuel Badell, Jorge Durán Centeno, Guillermo Guevara, César Pérez Marcano, Juan José Marín, Earle Herrera, Decide Santos Amaral, Mareli Pérez, Iris Varela, María de Queipo, Mario Isea y Nikita. Para acompañar al presidente y darle la despedida de esta sesión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a las señoras representantes de los poderes públicos, Tivisay Lucena, Luisa Estela y Gabriela Ramírez, la fiscal general y al contralor general. Muchas gracias y agotada la materia, se levanta la sesión. Gracias. Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes. Gracias.